Buen día María Teresa, un gusto volver. Y esto ocurría en el barrio El Palmar de Limpio, como lo adelantabas. Es una situación que se reitera noche tras noche. La situación de un transformador que aparentemente ya no da abasto para la población que va en aumento en esta zona de la ciudad de Limpio. Y aparentemente ya esto no da como para continuar. Ya los vecinos están sin energía eléctrica hace más de cinco días. Están con problemas de corte ya desde prácticamente el inicio del verano. Los vecinos alegan que este problema ya ha sido, se ha intentado solucionar de distintas formas. Incluso entregando solicitudes a la ANDE, pero todavía no llegan a la solución definitiva. Sufren todo tipo de incomodidades. Desde la falta de alimentos en la ladera que evidentemente se pudren con esta situación, también se enfrentan contra, por supuesto, el calor, los mosquitos. Ya saben ustedes las incomodidades que genera la falta de energía eléctrica. Y vamos a escuchar el relato de los vecinos que están afectados con esta situación. El transformador es el que ya no da abasto. Eso ellos ya nos dijeron. Ahora, el problema es que no vienen a cambiar el transformador. Somos, no sé, no sé qué tenemos que hacer. Estamos desesperados. Hace demasiado calor. Yo creo que son los días más calurosos del año. Hay personas que tienen ancianos, enfermos en su casa, embarazadas. Todas las cosas que tenemos en la ladera ya se nos fundió. O sea, el sábado tuvimos que tirar absolutamente todo. Y sin contar las personas que tienen despensas en su casa, tiraron absolutamente todo lo que tenían. Es peligroso. Ella estuvo tuitando un video donde se pudo ver las chispas que fue de acá hasta el fondo. Entonces, yo no sé si se caían los cables, si alguien pasaba. Así no podemos continuar. Es inhumano. Con el calor al menos es insostenible esto. Por eso de repente ya recurrimos a ustedes. No tenemos de otra.